Así es, damos bienvenida a Javier Flores, buenos días, bienvenido a U Noticias. Buenos días, encantado de estar con ustedes, un saludo a toda su audiencia. ¿Qué tal Javier? Bueno, hablar de la fundación de Guayaquil es un tema muy complejo porque durante siglos se desconoció cuándo había sido fundada la ciudad y pues al carecer un acta formal debido a incendios, incidentes sanitarios, presencia de piratas, ocasionó la desaparición de varios documentos oficiales, ¿no? En ese sentido, ¿cuál fue el propósito original de la fundación de Guayaquil y cuántas fundaciones ha tenido nuestra Perla del Pacífico? Bueno, mira, hay algunas precisiones que hacer allí porque en principio es una sola la fundación. Lo que luego ocurre después de fundar una ciudad o una villa, que Guayaquil fue ciudad, pero por ejemplo Quito fue villa, es que esa ciudad se puede reasentar en otro lugar del territorio nacional, del territorio que está en este caso conquistando. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió con Guayaquil y también con Quito. Las dos ciudades, tanto Quito como Guayaquil, o los que terminan conociéndose como Quito y Guayaquil, se fundan en una misma quincena de agosto del año 1534, Guayaquil como ciudad el 15 de agosto y Quito como villa el 28 de agosto. Ocurre que a Quito la trasladan al norte, 30 leguas al norte de su ubicación original, y se ubica en el emplazamiento de una antigua ciudad indígena conocida como Quito y que fue destruida por los españoles y sobre cuyas ruinas se asentó la San Francisco de Quito actual. Y la Guayaquil que, siendo ciudad fundada, como digo, el 15 de agosto del 34, se la trasladó con posterioridad a la costa para que sirva como puerto a la villa, que luego se convirtió en ciudad en 1541 de Santiago de Quito. Esto se lo hizo con un propósito más o menos claro de abrir una ruta comercial, de tener una salida para el comercio de la región en general y de Quito en particular. Pero la historia de Guayaquil es muy singular porque naciendo, como se ha ya demostrado, en la sierra a orillas de la laguna de Colta, siendo fundada, como se ha documentado, el 15 de agosto del 1534, un documento que sí existe porque está en lo que se conoce como el libro verde en los archivos del Cabildo de Quito, donde constan las dos actas. La de la fundación de la ciudad, que en este caso se llamaba Santiago de Quito, que luego, como con los traslados, ocupó otros nombres, manteniendo siempre el nombre del santo de Santiago. Y la San Francisco de Quito, fundada el 28 de agosto, que se trasladó, como dije hace un rato, al norte, para ocupar el espacio de la ciudad arrasada, sobre cuyas ruinas se edificó la ciudad española. Entonces, finalmente Guayaquil pasa por una larga historia. Pasa de la sierra y pasa a la costa, y en la costa sufre muchos avatares, muchos enfrentamientos, tanto con los indígenas como con los propios españoles. En ese sentido, ¿qué papel jugaron los indígenas juancabilcas en la fundación y cómo se relacionaban con los españoles? Bueno, no solo los juancabilcas, también los chonos e incluso los punaes resistieron la conquista española, porque lógicamente era una guerra de conquistas. No es que se vino en son de paz a comerciar con las tribus del sector. Se vino a imponer una nueva ley, una nueva religión, un nuevo sentido de convivencia y de comunidad. Evidentemente, a someter a quienes aquí vivían, a los naturales de la tierra, a los indígenas, a las nuevas condiciones de explotación establecidas por los conquistadores que vinieron de Europa y que tenían otras condiciones materiales, desde ciertos animales que aquí no existían, hasta armas que aquí no se conocían, y que facilitaron, por supuesto, la dominación del territorio. Pero en los momentos de fundación de Guayaquil, o en lo que se conoce como el proceso fundacional de Guayaquil, que empieza en 1534 y concluye en 1547, lo que existe son varios asentamientos de la ciudad ya en la costa, resistidos por las fuerzas indígenas, principalmente de los chonos. De hecho, el nombre Guayaquil se dice que proviene del nombre de un cacique del sector que era de origen chono, de la tribu. Chono, que son los que ahora serían los colorados, los callapas colorados, que se los conocía en la región que hoy es Santo Domingo de los Sáchiras, que obviamente también es el nombre más respetuoso de esa comunidad, pero yo recuerdo el nombre que se le había adjudicado con lo que eran coloquialmente conocidos tiempo atrás. Pero en todo caso, en los tiempos de la conquista, ese grupo humano se conoció como chono, y el cacique Guayaquil era quien habitaba, quien dominaba estos sectores, fue quien finalmente le da el nombre a la ciudad, que, como digo, conserva el nombre del santo, Santiago, el nombre del santo característico de España para la guerra, Santiago y Sierra España, siendo el lema de los españoles, los gritos de guerra de los españoles cuando acometían en contra de otro grupo, y siendo Guayaquil el nombre del territorio, el nombre que se usaba en el territorio, sea porque era el toponímico, o en este caso, el nombre de una persona de la que no se conoce absolutamente nada, simplemente dejó un nombre para la historia, pero no tenemos mayores datos de la persona que nos lo legó. En todo caso, lo que sí se puede decir que tuvo Guayaquil fue una existencia muy accidentada, o una fundación y proceso fundacional, mejor dicho, muy accidentado, porque empezando en la sierra, se traslada a la costa, primero enfrenta varias resistencias de los grupos humanos asentados en el territorio, de los que digo, los ungacavilcas, los chonos, incluso los punais, que resistieron los avances o la intromisión de los españoles lo que pudieron, y lo hicieron por lo menos documentadamente en Guayaquil en cuatro oportunidades, hasta que finalmente Guayaquil se termina asentando en la cima del Cerro Verde, del Cerrito Verde, como se lo conocía en ese entonces, hoy Cerro Santana, pero no por resistir a los ataques de los indígenas, sino por resistir el ataque de los españoles, porque en aquel entonces había una división de los que apoyaban al rey, o se mantenían fieles al rey, y aquellos que habían plegado a la subversión que capitaneó Gonzalo Pizarro. Entonces, en esa lucha entre facciones españolas, es que Guayaquil termina encontrando su ubicación final. Bien, y en cuanto a la parte política, ¿no? ¿Cómo se desarrolló la política local en Guayaquil durante la época colonial, y cuáles fueron los principales conflictos que enfrentaron los gobernantes de ese entonces? Bueno, Guayaquil es una ciudad muy pequeña durante mucho tiempo, la mayor parte de su historia tuvo alrededor de 2.000, 4.000 personas, me refiero a los primeros 100, 200 años tal vez, aproximadamente, y tuvo un crecimiento importante cuando se produce el primer boom del cacao, el primer auge de explotación cacotera, que se da alrededor de los mediados del siglo XVIII. Hasta antes de eso era una villa bastante modesta, que se manejaba de la manera gualuzanza española. Hay que entender un tema. Guayaquil se funda en el cerro, como digo, por una lucha intestina entre grupos o facciones españoles, para protegerse del eventual ataque de ese grupo, de pizarristas, los que se habían plegado al mando del rey, entre los que estaban los guayaquileños, se pasaron del lado opuesto a donde está hoy Guayaquil, donde estaría Durán, que era el lugar natural para que esté Guayaquil por su cercanía a Quito, de quien debía ser puerto. Cuando Guayaquil pasa al otro lado del río y se pone o se coloca en la cima de un cerro, lógicamente no está favoreciendo su comercio, está protegiendo, se está generando una atalaya, una defensa militar, pero no está pensando en un futuro económico. Esto generó problemas cuando la ciudad empezó a crecer y pasar de las 1.500 a 2.000 personas que habrá tenido a finales de los años 1.500 y empezó en el siguiente siglo a enfrentarse a distintos problemas, a los incendios, a los ataques piratas, al hecho de poder desarrollar un puerto que sea mucho más atractivo que estar en la cima de un cerro y finalmente la gente en Guayaquil le pide al virrey del Perú y el virrey accede en 1693, a permitir que Guayaquil pase del cerro a la Sabaneta, que es donde actualmente más o menos está emplazado el municipio. De un ecuacante que viva de Colón hasta Luque y de Malecón hasta Boyacá. Ahí se refunda Guayaquil como ciudad nueva. Javier, en ese sentido, ¿cómo ha evolucionado la población de Guayaquil desde su fundación? ¿Cómo estamos actualmente los guayaquileños? Bueno, yo creo que si vamos a hablar de políticas urbanas y crecimiento urbano, creo que Guayaquil lamentablemente no ha tenido un crecimiento que haya sido planificado y que haya podido atender las necesidades básicas de todas las personas que habitando aquí y por generaciones o personas que vengan a la ciudad, sea de fuera del país o dentro del territorio ecuatoriano, que vengan y migren a Guayaquil, pues ciertamente creo que la ciudad tuvo un tiempo en que pudo acogerlas de mejor manera, pero que desde los años 40 y 50, cuando el boom demográfico explota con mucha fuerza, creo que la ciudad se vio incapacitada de controlar ese flujo y fue creando un fenómeno que es muy común en otras ciudades del Ecuador y por supuesto de América Latina y el mundo, cinturones de miseria alrededor del centro urbano de la ciudad y eso lamentablemente ha generado una situación de hacinamiento, de necesidades básicas insatisfechas, lógicamente también en algunos sectores de trampas de la pobreza por las cuales se reproducen condiciones que no solo mantienen la pobreza, sino que producen escenarios que son muy proclives a tener soluciones como la pertenencia a grupos del crimen organizado, etcétera, que pueden generar situaciones muy complicadas para la sociedad y lógicamente para la seguridad de la ciudad. Entonces yo creo que Guayaquil en ese sentido tiene una deuda histórica que reparar. Creo que la actual administración ha empezado con un buen pie al establecer las áreas de gestión administrativa para la administración de los recursos para poder entender a cada sector de Guayaquil con sus necesidades y poder intervenirlas de manera focalizada de manera eficaz y así ir superando las brechas de desigualdad y la falta de satisfacción de necesidades insatisfechas que es bastante acuciante sobre todo en estos sectores periféricos que son el producto del crecimiento desorganizado y falto de planificación que sufrió la ciudad durante décadas y décadas de la administración social cristiana y de otros grupos o partidos políticos Bien Javier realmente muy interesante y compleja la historia de nuestra ciudad y por supuesto queremos agradecerte por la entrevista y también por tu tiempo No, encantado muchísimas gracias por la entrevista siempre a la disposición y un saludo a toda su audiencia Bien, muchas gracias ahí estábamos con Javier Flores Aguirre guayaquileño experto en historia con quien hablamos sobre la conmemoración de los 489 años de la fundación de Guayaquil